Hola, Contridancers. Hoy os voy a explicar el magazine, un baile de David Vilejas, tiene A, tiene B, tiene TAC y con una canción de Sara Evans, súper chula. Es un baile que lanzó a David a Europa porque es espectacular, os va a gustar. Se lo dedico a Sergi, es una petición de Sergi y va por ti. Vamos allá, vamos con la A, 32 tiempos. Empezamos con la izquierda, Jazzbox, Jazzbox 2, 3, abrimos un poco hacia atrás porque el cuarto tiempo es un hook con la derecha por delante, ¿sí? Y Jazzbox 2 hacia atrás y hook y un pass-lock-pass hacia delante, pass-lock-pass hacia atrás, hook y hacia atrás, pass-lock-pass con la izquierda. Un rock-step con la derecha haciendo una patada con la izquierda, rock-step y stomp. Tiempo. Vamos allá, Jazzbox izquierda y Jazzbox 2, 2, 3 y hook. Pass-lock-pass, hook, atrás, 2, 3 y rock-step, stomp. Tiempo. Un swivel con la derecha, punta, talón, punta, hall. Otra vez. Tiempo. Bodeville con la izquierda, bodeville, talón, bajamos. Con la derecha, rock delante, rock atrás y una vuelta entera. Punta, media, paso. Punta, media, paso, tiempo. Todo el pesto tiene que estar en la izquierda. Vamos a hacerlo de nuevo. Jazzbox izquierda, Jazzbox 2, 3, hook, pass-lock-pass, hook, atrás, 2, 3 y rock-step, stomp, suivel, punta, 2, 3, el bodeville, 2, talón, rock delante, atrás, punta, media, paso. La B, rock-step delante con la derecha, rock-step y paso, media. ¿Vale? Cuando ponemos la izquierda en el suelo para empezar a dar una vuelta entera a partir de aquí, vamos a quedar a las 6, ¿vale? Hacemos patadas, girando media vuelta, patada derecha, girando media vuelta, patada izquierda, poniendo la izquierda en el suelo, stomp, ¿vale? Y swivel, swivel, talones, talones, ¿vale? Otra vez esta vuelta, rock-step y paso y girando y hacemos patada derecha, ¿vale? Izquierda da la media vuelta y la derecha al mismo tiempo una patada. 1, 2, 3 y 4, talones, talones. A partir de aquí, la derecha da un paso atrás y hacemos patadas hacia atrás y empezando con la izquierda. 1, 2, 3, izquierda, stomp, 4 y talones, talones, ¿vale? El kick está en esta media vuelta de las patadas. Media vuelta y después es entera, ¿vale? Rock, bueno, es entera. Ahora me explico. Rock, step y paso, ¿vale? Nos tenemos que quedar a las 6. La primera es media vuelta, paso, patada derecha, patada izquierda, derecha y stomp, swivel, 2, 3, 4, hacia atrás, empezando con la izquierda. Paso derecha hacia atrás, izquierda, derecha, 3, stomp, 4, swivel y swivel. Y paso hacia adelante, hook con la derecha y hook con la izquierda por delante, dando media vuelta o un cuarto primero. Paso por delante, hook, paso atrás, paso, hook izquierda adelante, paso, hook derecha atrás. Y otra vez, rock, step, dando patada izquierda, stomp, derecha, rock, atrás y stomp, tiempo. Y aquí se acaba. Todo el peso tiene que quedar encima de la derecha para empezar otra vez con la izquierda, jazzbox, 2, 3, arriba, ¿vale? Repetimos toda la vez. Rock, step y paso, tiempo. Es un chacha de antes, ¿vale? Rock, step y paso, tiempo. Y patada derecha, izquierda, derecha, stomp, swivel, 2, 3 y hacia atrás. Izquierda, derecha, 3, stomp, 4, swivel, hacia la izquierda, paso, hook, paso, hook delante, paso, hook atrás, paso, hook delante, paso, hook delante y rock, step, stomp. Ok, es la B. A y B. Es que es muy fácil el baile, son las secuencias y es bastante largo. Vamos a hacer el tag, ¿vale? El tag vendría después de una A, casi siempre, creo que siempre, siempre viene después de una A. Y hacemos punta derecha, bajamos hacia atrás, punta derecha, bajamos, punta izquierda, bajamos con la derecha, punta media vuelta, paso media vuelta y punta bajamos con la izquierda, ¿vale? Es derecha, izquierda con la derecha, punta media vuelta, paso media con la izquierda, paso media, volvemos otra vez delante y punta izquierda bajamos. Dos bodevils, derecha normal, bodevil, talón, bajamos y con la izquierda un cuarto de vuelta a la izquierda y bodevil, talón, bajamos. Repetimos esta secuencia hacia atrás, pero mirando aquí a este lateral, ahora, punta derecha hacia atrás bajamos, izquierda bajamos, punta derecha media vuelta, paso media izquierda y punta izquierda bajamos. Los dos bodevils, derecha, dos, normal, con un cuarto a la izquierda, bodevil, izquierda, tres y cuatro. ¿Ok? Y patada, stomp, pero este stomp es cambiar el peso. Patada y cambio, ¿por qué? Empieza la A, jazzbox, dos, tres, hook, ¿vale? Patada, cambio, jazzbox, dos, tres, hook, pass, log, pass, ¿ok? Venga, seguimos con la explicación, ¿vale? Hemos explicado la A, B, A, tag aquí, ahora vamos a explicarla aquí detrás, ¿vale? A, B, A y el tag que nos va a situar otra vez a las doce. Venga, jazzbox, izquierda, jazzbox, dos, atrás y hook, pass, log, pass, atrás, pass, log, pass, el rock, step, stomp, suival, punta dos, tres, tiempo, el bodevil, talón, bajamos, rock, delante, atrás y la vuelta final, punta media, paso, tiempo, la B, rock, step y paso, tiempo, media vuelta, con la derecha. La izquierda, ahí, rock, step y paso, la izquierda, da media vuelta más y empezamos a hacer la vuelta que nos queda con las patadas. Patada, derecha, izquierda, tres y stomp derecha, cuatro, suival, dos, tres, cuatro. Paso con la derecha atrás y empezamos a hacer las patadas con la izquierda al mismo tiempo. Izquierda, derecha, tres y stomp izquierda, cuatro y suival, dos, tres, cuatro. Volvemos adelante, dando media vuelta, haciendo paso derecha, hook izquierda, paso hook atrás, paso hook delante y paso hook delante. Otra vez el rock, step, stomp, cambiamos el peso, A de nuevo, jazzbox, dos, tres y arriba, pass, log, pass, atrás, pass, log, pass y rock, step, stomp. El suival, punta, dos, tres, el bodevil, talón, me perdía, rock delante, atrás, punta media, paso, patac, punta y punta. Punta, 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 bodevil, dos, talón, bodevil, dos, y otra vez lo mismo, punta y punta, punta media, paso y punta, punta, bodevil, talón, bodevil, talón. Punta, patada, cambiamos, pero aquí hacemos los pishums, esta vez, ¿vale? El segundo tag, aquí delante, pishums. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pam, pam, pam. Y izquierda, jazzbox, dos, tres, otra vez A, ¿vale? Esta única vez haremos esto de los pishums y este pam, pam, pam. Las otras veces se acaba el tag con la patada, cambiamos para empezar A, ¿vale? Secuencias. El baile todo el rato es lo mismo, es fácil, ¿eh? Es A, B, A, tag, A, B, A, tag, ¿vale? Empezamos a las doce, A, B, A, tag, el tag nos sitúa a las seis. Otra vez, A, B, A, tag, nos sitúa a las doce, que aquí es cuando vienen los pishums. Otra vez, A, B, A, tag, aquí, aquí cambia, ¿vale? Ya viene el final, bueno, no es el final, pero ya a partir de aquí cambiamos. Vamos, dos A seguidas, una B y entonces otra vez. A, B, A, tag y A, B, A, ¿vale? Estas dos A, vamos a tener en cuenta que cuando acabamos la A tenemos el peso en la izquierda. Entonces tenemos que ponerlo a la derecha para empezar. Vamos a hacer estas dos A seguidas, o una A y empezamos la segunda. Jazzbox, jazzbox dos, tres, hook, pass, lock, pass, atrás, pass, lock, pass, rock, step, stone, y swivel dos, tres, el bode, build, dos, talón, rock, delante, atrás, punta, media y ya ni paso. Y tocamos, ¿por qué? Jazzbox dos, tres, hook, ¿vale? Tenemos que tener la izquierda libre. Fácil. Hacemos una sección de A, B, attack y A, B, attack y lo bailamos, o sea, delante y atrás. Hasta el pam, 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 los pishums y pam, 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 venga. A, jazzbox dos, tres, hook, pass, lock, pass, atrás, pass, lock, pass, rock y stone, y swivel dos, tres, y bode, build, talón, delante, atrás, punta, media, paso, B, rock y paso. Un, dos, tres, stomp, swivel y sur, izquierda, dos, tres, stomp, swivel y paso. Paso, hook, paso, hook, paso, hook y paso, hook y rock y A. Un, dos, tres, arriba, pass, lock, pass, atrás, pass, lock, pass, rock y swivel. Swivel, dos, tres, y el bode, build, dos, talón, delante, atrás, punta, media, attack y punta, 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 media, paso y punta, bajo, bode, build, talón, bode, build, talón, otra vez, punta y punta, 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 media, paso, punta y bode, build, talón, bode, build, talón y A. Peso, un, dos, tres, arriba, pass, lock, pass, atrás, dos, tres, y rock y swivel, 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 2, 3, y bode, build, talón, delante, atrás, punta, media, paso, b, rock y paso, derecha, dos, tres, cuatro, swivel y swivel, izquierda, dos, tres, pam, un, dos, tres, y paso, hook, paso, hook, paso, hook, y rock, step, stop, y A, un, dos, tres, arriba, pass, lock, pass, me falta la música. Y rock y swivel, punta, dos, tres, y bode, build, talón, delante, atrás, punta, media, tac, y punta, 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 media, paso, punta, bode, build, dos, talón, debil, dos, talón, y punta, 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 media, paso, y punt, bode, build, talón, bode, talón, atención, paso, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pam, 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 A, un, dos, tres, arriba, pass, lock, pass, A, B, A, tac, A, dos As, ahora vendría, dos As, una B, A, B, A, tac, A, B, A, Venga. A, B, A, T, 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 A Gracias. 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 Gracias.